De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los escuelas Dos días mañana y terminamos Hoy día aumentamos un poquito más, ayer empezamos nuestro examen Hoy día otro poquito, cosa que mañana hagamos un recuento cortito y ya terminamos Y vamos a ver que en la balanza, hermano, hay cosas que no hice, cosas que hice que no quería Pero la balanza está más arriba, miremos siempre la parte positiva, hermanos queridos El cambio que hemos podido hacer Y pidamos ayuda, seamos humildes en reconocer que esa cosa de la balanza que está más abajo Que está más abajo, con la ayuda del Señor la puedo sacar Y el Señor pone a mi lado, no es que el Señor va a venir, ahí se va a sentar conmigo, me va a hablar y me va a mostrar Pone personas, pone circunstancias para ayudarnos a salir adelante Y que podemos, Él dice, no tengas miedo, yo estoy contigo siempre Está confiando nuestro corazoncito las 24 horas del día Él no descansa, no duerme la siesta como hacía un niño por ahí Sino que está siempre atento A que tiremos la manito Para salvarnos Claro que nos va a decir, porque dudas, no dudes, yo estoy ahí Las 24 horas del día, no jueves y viernes de 2 a 5 No, y veamos, aquí está, atento Aquí está, atento a decirnos Cómo podemos hoy día ser un poquito mejor que ayer Y mañana me va a decir, vamos a ser un poquito mejor Ya, porque hemos puesto nuestro granito El 1% y Él pone el 99 Hemos puesto nuestros 2 pancitos y Él ha multiplicado Pero pongámoslo, pues, si nos necesita Aquí, hoy día, en Filipenses 4, 12, 13 Está lo último ya de Filipenses Y la alegría por la ayuda Lo que se siente, hemos visto que todo es alegría aquí Sentimos más alegría en dar que en recibir Pero el mundo me dice que no, que tengo que ser alegre en recibir Y no dar así cualquier cosa Así no es Y mira lo que nos dice la palabra Sé, Pablo nos dice Sé pasar necesidades y vivir en la abundancia A todas y a cada una de estas cosas estoy acostumbrado A estar satisfecho y a pasar hambre A que me sobre y a que me falta Todo lo puedo en Cristo que me da fuerza Palabra de Dios Ahí está resumido todo Todo lo puedo en Cristo que me da fuerza Nosotros igual en nuestra vida Hemos pasado hambre Hemos tenido mucho Hemos tenido muchas penas Tenemos mucha alegría Eso es la vida hermanos queridos Ya así es Y tenemos que decir Como dice Todo lo puedo en Cristo que me reconforta En las alegrías me ayuda, compartamos En las tristezas está ahí para fortalecernos Él está Pero tenemos que abrirle el corazón Así que digámosle al Señor también como Pablo Todo lo puedo en Cristo que me reconforta A su bendito nombre sea la gloria A su bendito nombre sea el honor A su bendito nombre la alabanza Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios A su bendito nombre sea la gloria A su bendito nombre sea la gloria A su bendito nombre sea el honor A su bendito nombre la alabanza Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios A su bendito nombre sea la gloria A su bendito nombre sea la gloria A su bendito nombre sea el honor A su bendito nombre sea el honor A su bendito nombre sea el honor A su bendito nombre la alabanza Santo Cordero de Dios A su bendito nombre sea la gloria A su bendito nombre sea el honor A su bendito nombre la alabanza Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios A su bendito nombre sea la gloria A su bendito nombre sea el honor A su bendito nombre la alabanza Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Gracias por ver el video